Música Estoy a bordo del K62 de clase A, crucero de 19 metros de eslora que en 2019 se presenta con un rediseño tanto exterior como interior. Y vamos a verlo. Por fuera tiene un diseño elegante y actual con innegables líneas de estilo americano y que son tendencia mundial. Grandes superficies vidriadas se incorporan a ambos lados del casco estilizando aún más el perfil y obviamente permitiendo más acceso de luz natural al interior. El Fly ahora extendido está coronado por un techo rígido que suma un importante elemento estético, además claro de la practicidad en el nivel superior del barco. Música Comenzamos a recorrerlo desde la gran planchada de 5 metros de ancho que como verán está revestida íntegramente en madera de teca. Les puedo mostrar desde aquí el acceso a las dependencias de tripulación, también está el equipamiento de la pluma para elevar una embarcación desde el agua. Desde la planchada tengo un doble acceso al cockpit del que voy a señalar varias cosas, pero en principio quiero mencionar la altura de las bandas que transmiten una buena seguridad a quienes habitan en el interior de este espacio. Aquí también el piso está revestido en madera de teca, la que se aprecia de muy buena calidad. El techo tiene iluminación LED y parte del equipamiento que integra este sector es la fabricadora de hielo, la heladera y espacio más que amplio como para una mesa de 8 plazas. Reconfigurando el respaldo del asiento de popa tenemos un cómodo solarium. Pasamos al interior y vamos a ver allí uno de los cambios radicales del nuevo diseño. El salón nos recibe con un luminoso ambiente donde encontramos un cómodo sillón enfrentado al mueble que aloja el televisor. Los pisos son de roble macizo rústico Patagonia y la evanistería como siempre en clase A es destacable. Hacia adelante del salón y sobre la banda de estribor se encuentra la cocina con una correspondiente dinette y como van a ver un equipamiento full. Encontramos junto a una gran capacidad de alacenas para guarda un horno de microondas, heladera con freezer, un anaf eléctrico de 4 hornallas, lavavajillas. Bajando 6 escalones está la planta donde se encuentran los 3 camarotes con sus 3 baños en suite. Vemos primero el camarote ubicado en el sector de proa con su respectivo baño que mantiene el mismo estilo decorativo que el resto del interior del barco. Este es el camarote de invitados con dos camas, TV, luces de lectura y también baño en suite. Y para el final les muestro el camarote principal o el camarote del armador ubicado a media eslora y con una altura de 1 metro 90. Vemos las comodidades. Inusuales dimensiones, excelente iluminación natural, guardarropas, sillones, escritorio, baño con ducha compartimentada son algunas de las comodidades que puede disfrutar su propietario. Cacho, ¿dónde se ubica el K62 2019 dentro de la línea de embarcaciones que produce el astillero en este momento? Mira Horacio, en el segmento de los 20 metros tratamos de complementarlo con estos nuevos K62 con Flybridge y los K64 Hardtop. Cacho, ¿a qué obedece el rediseño que si bien por fuera es notorio, por dentro es muchísimo más audaz? Fundamentalmente tener un producto que aparte de la calidad que caracteriza a nuestros barcos sea funcional y brinde el confort adecuado. Y fundamentalmente es notable lo que yo te explico por la enorme facilidad de circulación entre todos estos ambientes. En el nivel superior se encuentra el Fly de grandes dimensiones, en este caso mucho más grande que la edición anterior del barco. Está coronado por el techo rígido que se integra muy bien al conjunto. Una parte del techo rígido es obviamente corrediza. Las comodidades de este Fly están destacadas por la mesa Condinet en el sector de Popa, el Solarium a la izquierda del Timonel y por supuesto dos módulos con servicio donde vamos a encontrar parrillas, agua potable, lugar para la conservadora y demás elementos. El puesto de mando está ubicado sobre la banda de babor en el salón y lo más importante, tiene excelente visibilidad para navegar desde este lugar. Aquí se aloja todo el instrumental de motores, navegación y servicio en un módulo que se integra con gran naturalidad a todo el conjunto interior. Dispone de boat thruster y stern thruster, es decir, hélice de proa y de popa para maniobras de abarre, entre tantos otros elementos. En el nivel superior tenemos el Fly con una timonera que más se usa en un barco doble comando, un espacio sumamente cómodo. El tablero tiene una plancha superior donde se aloja el instrumental de motores y navegación. Y en el panel inferior están las palancas de mandos, equipos de comunicaciones y teclas para accionar diferente equipamiento. Bueno, vamos a probarlo. Ahí estamos llegando a la velocidad de crucero. Ahí estamos a potencia de crucero. ¿Cómo es el mercado local Cacho en este segmento de barcos de 20 metros y cómo está ubicado este K62 con respecto a ese mercado? Teniendo en cuenta que competimos con constructores con muy buena calidad y experiencia, barcos similares, yo te diría que son los más modernos los nuestros. Para terminar, tres virtudes a tu criterio sobresalientes de este modelo. Sin duda nuestro objetivo es buscar funcionalidad y gran confort, calidad de construcción y eficiente navegación. Bueno, Cacho, te agradezco que nos permitas probar esta unidad y como es costumbre te hago entrega de las gafas de Unión Pacific. Muy agradecido Horacio. Probamos el K62 Fly 2019 y como siempre hacemos al final, a modo de conclusiones, damos una reseña de nuestras impresiones. Comienzo por las características generales. Tiene una eslora de 19 metros 25, manga de 5 metros 15, puntal de 2 metros 78, calado 1 metro 60, desplazamiento 32 toneladas, depósito de agua potable 800 litros, depósito de combustible 3.500 litros a través de cuatro tanques. Motorizaciones posibles, 800 a 1.115 HP con línea de eje y 800 a 1.050 HP con IPS. Comodidades, tres camarotes con baño en suite y dependencias para la tripulación. El rediseño exterior está marcado por la incorporación de superficies vidriadas sobre ambas bandas del casco. La extensión del Fly, que ahora cubre todo el cockpit y la incorporación de un techo rígido. En el deck inferior, que ganó espacio con respecto a la versión anterior, están los tres camarotes con baños compartimentados, donde la estrella es sin dudas el principal, por dimensiones, comodidades, iluminación y ambientación. El Fly, como mencioné, tiene ahora mucho más espacio, lo que permitió a los diseñadores incorporar un solarium sobre babor, al lado del puesto de mando, dos módulos de servicio con parrilla y demás accesorios y una gran dinette hacia popa. El techo rígido tiene un sector plegable para permitir el ingreso de sol si se lo desea. Esta unidad está equipada con dos Ibeco 825, propulsores diésel de seis cilindros con aftercooler. La transmisión es mediante caja ZF con línea de eje en semitúneles. Durante la prueba de navegación, a 2.100 vueltas, registramos una velocidad crucero de entre 23 y 25 nudos. El régimen máximo de estos motores es de 2.400 vueltas, con los que alcanzó una velocidad de 28 nudos. Diseño atractivo, grandes comodidades y además navega muy bien. Tres cualidades para sintetizar nuestra impresión sobre este nuevo K62 2019.